José Marmolejos con nosotros. José, probablemente el partido en el cual más has producido de manera ofensiva. Cuéntanos qué estuvo funcionando mejor para ti en este partido. Realmente la preparación continua y realmente tratando de llevar día por día, turno por turno, ya que muchas veces uno se trata de apresurar con las cosas, pero seguir el enfoque de trabajando. Hoy mismo estuve en la Liga Paralela trabajando unas cuantas cosas y de verdad que es satisfactorio poder aportarse al equipo de esta manera. Una explosividad ofensiva totalmente por el equipo. ¿Cómo puedes describir lo que vienen haciendo en la parte ofensiva? Es tremendo, es tremendo y es un honor de verdad ver el line-up de este equipo y toda la potencia que tiene, ver cada uno de mis compañeros todos los días trabajando fuerte y de verdad que esas son las cosas que van a seguir pasando porque este equipo se prepara para ganar. Una importantísima victoria acerca del escogido aún más de la tercera posición. ¿Cómo les hace sentir anímicamente luego de dos derrotas contra las estrellas responder de esta manera? Realmente pasaron esas dos derrotas, pero manteníamos el mismo ánimo, que es la ética de trabajo, lo que podemos controlar y de verdad que este equipo va a seguir dando más porque hay un enfoque y hay una determinación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.